El momento más emotivo del lanzamiento de la marca institucional El Valle está en Voz fue la aparición de hombres y mujeres de diferentes edades que representaron la multiracialidad de esta región y las emotivas palabras de la reconocida actriz Vicky Hernández. El Valle está en Voz y en mí. Si querés encontrar el Valle del Cauca, no busques únicamente en el mapa. Busca en las alturas y en la inmensidad. Busca en cada abrazo. El Valle está en Voz. Busca en lo más profundo de tus raíces y en cada fruto que has cosechado. Busca en tu sangre, en tu espíritu y en tu orgullo. Porque el Valle está en Voz y en mí. Está en cada historia que contamos y en cada paso que damos. El Valle está en Voz. Está en lo que creemos y en lo que creamos. Está en el sabor que endulza nuestras vidas y en el amplio verde que cubre nuestra tierra. Está en lo que impulsa nuestros sueños, en el desarrollo y el futuro. El Valle está en Voz. Porque el Valle del Cauca no es sólo una región de Colombia. Es una tierra hecha por su gente. Es la tierra que transforma cada esfuerzo en un grito de alegría y que llena de inspiración a quienes ven la vida con otros ojos. Por eso, si querés encontrar el Valle del Cauca, sólo tenés que abrir los ojos. Porque el Valle está en Voz y también está aquí. El Valle está en Voz. ¿Por qué el Valle está en Voz? Esa fue la pregunta que respondieron varios de los asistentes al acto de los primeros 100 días de la gobernadora del Valle del Cauca. Porque aquí nací, aquí crecí y vamos a sacar este Valle adelante. El Valle del Cauca va para arriba porque el Valle del Cauca es usted. Porque este es el punto de partida de mis sueños. Yo creo que para muchos de nosotros que estudiamos acá, que caminamos los primeros años en estas calles, Cali, Yumbo, Jamondí, cualquier municipio, siempre es nuestro punto de partida. Porque el Valle del Cauca va a ser referente nacional en paz y en reconciliación. Todo lo que tengo en mi carrera y en mis logros se lo debo al Valle del Cauca. Porque cuando las cosas se están haciendo bien, esto es plausible y hay que apoyar la causa. Soy una inmigrante del Pacífico como muchos y muchas y el Valle me ha permitido crecer profesional y personalmente. Por la gente cálida, porque somos amor, porque somos el Valle más bonito que hay en todo Colombia. Mi compromiso como Vallecaucana, como persona que quiero en mi departamento, que me siento orgullosa de ser Vallecaucana, pues quiero recuperar el liderazgo, la competitividad, generar empleo y tener un desarrollo social y económico para mejorar las condiciones de vida de los Vallecaucanos. Los ciudadanos reconocen que se siente la gestión y el rumbo que está tomando el Valle del Cauca en los primeros 100 días de la gobernadora Dilian Francisca Toro, en medio de la situación financiera con que recibió al departamento. Hemos sabido que hubo muchos problemas con los gobernadores anteriores, pero ella está tratando de colocar su grano de arena para que el valle pueda salir adelante. Reconocen su entrega por apoyar el proceso de paz. Sobre el tema de paz, sobre lo comprometida que está ella en ese tema, y eso merece unos aplausos para ello. Destacan el mejoramiento en la prestación de servicios como el de pasaportes. El servicio de pasaportes ha mejorado bastante, porque los funcionarios están muy pilosos y sí, está muy buena la atención. Pero sobre su gestión también tienen una mirada a los afro. Ha sido incluyente en el plan de desarrollo con las comunidades negras del Valle del Cauca y eso es importantísimo. Y es ella la que nos puede ayudar con ese desarrollo de esa ley, la 0518. El pacto por la educación firmado por la gobernadora le ha valido reconocimientos. Va a haber mucha educación para los niños y que ella está preocupando por todas las escuelas. Y el plan de salvamento de la red hospitalaria del Valle encuentra miradas positivas. Una obra positiva en los hospitales para que el hospital, principalmente el hospital departamental, salga adelante. Y yo creo que con el poder de Dios se va a lograr eso. La gobernadora del Valle está recuperando confianza en el gobierno. Considero que hay que darle tiempo a Dilian para que pueda hacer un muy buen trabajo, porque sabemos que ella lo puede hacer. Así percibe a grande rasgo la ciudadanía consultada los 100 días del gobierno de un Valle líder con más de 4 millones y medio de habitantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!